Me dice el doctor, lo que tiene él es una meningitis bacteriana. Yo me quedé como que, en mi vida había escuchado esa enfermedad. Dice, lo que podemos hacer, dice, es que usted vaya y vaya visitando funerarias porque no creemos que su esposo pase el fin de semana. Él empezó, fíjense, dio un fuerte dolor de cabeza. Y me dijo, me duele mucho la cabeza, voy al médico y tenemos aquí cerca a un médico y él fue al médico. Cuando regresó, me dijo, ¿puedes venir por favor a ayudarme porque me siento mal? Yo fui a ayudarle y él me dijo, pues es que me mareé. Y el médico me dijo que era la presión y no sé qué tantas cosas. Y entonces, bueno, regresamos a la casa y hasta ahí, pues yo lo vi normal. O sea, no vi ningún problema, el médico le mandó medicamentos, se los tomó, pero no le hicieron absolutamente nada. Él se recusó a descansar ese día y yo me fui a trabajar. En la tarde regresé a verlo. Cuando yo regreso con él, él me dice que tiene un fuerte dolor de cabeza, o sea, muy intenso y se estaba quejando mucho. No le tomé mucha importancia. Ve que luego la presión varía mucho el dolor de cabeza. Después, por la noche, se quejaba mucho de su dolor de cabeza. Entonces, se tomó los medicamentos. Yo vi que no le hicieron nada a los medicamentos y ya nos empezamos a preocupar. Al día siguiente, el dolor de cabeza fue incrementando y yo le hablé a un médico que lo viniera a secar porque su dolor era, o sea, no era normal. Un dolor de cabeza, se aguanta, un analgésico fuerte, tomó lo que es que torolaco, contramado y ibuprofeno de 800. Entonces, se lo tomó todo al mismo tiempo. Incluso le mandó para la presión, pero no, o sea, no era la presión. Yo le checaba la presión a cada rato. La presión sí la tenía muy alta, por cierto. Entonces, ¿qué hice yo? Le hablé a un médico. Le dije, ¿puede venir a checarlo, por favor? Porque él no quería ir al hospital. Él no es de hospital, nunca ha sido de hospital. Me dice, no, no quiero ir, ya se me va a pasar. Vino el médico, le checó la presión y le dijo, efectivamente, tenía la presión muy alta. Que tenía que ir ahora sí que al hospital porque el mismo dolor de cabeza y la presión estaban provocando un ataque cariño. Un tipo de arritmia, me dijo el médico, arritmia cardíaca. Y por ese motivo, yo lo tenía que llevar al hospital, cosa que él tampoco quiso. O sea, todavía estaba consciente hasta ahí. Dice, no, no quiero ir, ya se me va a pasar. Pasó el siguiente día y ese dolor de cabeza no, o sea, no bajaba con nada. Por la tarde, porque ese día igual me fui a trabajar. Cuando yo regreso, su dolor era más intenso. Él estaba en sus ojos como que así, como que se perdía. Entonces, yo me empecé a preocupar. Dije, ya no es normal. Le hablé a su hija, le dije, ayúdame a llevar a tu papá, ayúdame a conocer a tu papá para que vayamos al doctor. Y ella, pero, ¿puede ir? Y él, no, 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 no. Y él, no, o sea, no lo sacamos de ir. Con lo que me dijo el médico del practicario, pues prácticamente lo llevamos a la fuerza. Pero como estábamos en el problema de COVID y todo eso, lo querían dejar internado porque como llevaba dolor de cabeza, dolor de huesos y todo eso. Entonces, me dijeron a mí en el Hospital General, de hecho, esto fue en el Hospital General. Me dije, lo vamos a dejar, pero por COVID. Y me lo iban a mandar a la zona de COVID. Cosa que no acepté porque yo estaba consciente que no era COVID. Era un dolor de cabeza que yo pensaba que era su presión que estaba bastante elevada. No lo dejamos. Lo llevé yo con un médico particular. El médico le mandó inyecciones. No recuerdo necesariamente que inyecciones la mandó. Lo inyectó incluso. Le mandó unas gotas para el oído porque, de hecho, por eso empezó el problema. Porque él tenía un fuerte dolor de oído. A raíz de eso regresamos. Él ya no traía dolor de cabeza. Ya no tenía malestar. Hasta ahí. Vamos a decir que la inyección que le aplicó el médico le calmó el dolor momentáneamente. Le estoy hablando como de nueve o diez de la noche el segundo día. Durante la madrugada nuevamente se despierta él con mucho dolor de cabeza. Pero ya quejando, o sea, con quejidos muy fuertes. Pero pues en la madrugada, honestamente, dice, pues aguántate, ¿no? Para mañana. Al día siguiente yo me fui muy temprano a trabajar. Pero ya me quedé con esa preocupación de que no estaba bien. Me regresé del trabajo. Porque le hablé y me dice, no, se me ha pasado dolor de cabeza. Regresé y empecé a verlo. Mis ojos se iban hacia atrás. Entonces dije, esto ya no es normal. Él como que ya no me tomaba atención. Yo le decía, tómate el medicamento. Incluso le daba de comer, no quiso comer. Y yo, tómate el medicamento. Y esto es más fuerte. No, no quería. O sea, no me hacía caso. Pero como que tampoco me entendía lo que yo le decía. Le volví a hablar al médico que viniera a verlo. Vino el doctor T. Lo vio y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que llevarlo inmediatamente al médico. Porque es su presión que está muy alta. Y esa taquicardia le continúa. Y no voy a hacer que vaya a pasar otra cosa peor. Lo llevas a emergencia inmediatamente. Lo metimos por otro lado de... En el mismo hospital, pero por otra... Ahora sí que por otra puerta. Para que ya no lo fueran a meter al área de COVID. Porque era lo que no queríamos. Realmente. Llegamos al hospital. Lo ingresan. Y él ya no iba muy consciente. Solo se quejaba de dolor. Ya no podía caminar muy bien. Porque incluso lo metimos en silla de ruedas. Recuerdo que fue mi cuñada y mi pati, su pareja. Entre las tres mujeres lo llevamos a él. Él es bastante alto. Tenía masa muscular muy bien. Ahora sí que mucho. ¿Cuánto pesaba en ese infancia? 95. Entonces, nosotras... Bueno, yo soy mucha pareja. Mi cuñada y su pareja también son muy chiquititas. Y no podíamos las tres con él. Entonces, un enfermero nos ayudó. En silla de ruedas lo metimos. Inmediatamente que lo metimos, le inyectaron metanito el tódico. Si lo recuerdo. Yo no lo dejé en ningún momento por lo mismo. Porque honestamente conozco los hospitales. Y no se lo bajaba el dolor de cabeza. La doctora que la atendió ahí me dijo. ¿Por qué no lo trajiste antes? Yo le dije, doctora, sí lo traje. Pero ni siquiera le picaron la presión. Sí, yo ya la había llevado. Dos días antes yo ya la había llevado al hospital. Él ya no estaba en sus cinco sentidos. Le digo, por eso los volví a traer, doctora. Porque él ya no me ve. O sea, ya no me hace caso. Le preguntaban su nombre. Ya no respondía a su nombre. Le preguntaban cómo se sentía. Y él como que estuviera muy borracho. Como si estuviera perdido. Agarró la doctora y le dice, lo vamos a ingresar. Lo ingresan un día 5. 5 de octubre. Me recuerdo el día 5 de octubre. Por el cumpleaños. Era un cumpleaños. Fui una niña muy cercana. Entonces, lo ingresan. Y le mandan a hacer placas. Le mandan a hacer análisis. Y no le encuentran nada. A mí no me dejan entrar. No me dejan estar en el hospital. Porque como es hospital general. Había mucha gente. Y pues a mí me mandaron afuera. Entonces, yo sí pregunto y pregunto cada rato. Y no me dan información. Y no me dan información. Me dejan entrar hasta el siguiente día. El día 4 a las 11 de la mañana que la visite. Cuando yo voy. Ella está completamente perdida. Su mirada perdida. Y le hablé. Ella no me reconoció. Tengo una amiga. Que trabaja ahí en el hospital. Y le digo. Le digo. ¿Cómo estuvo? ¿Me puede decir cómo está? Me dice. Desde la madrugada. Está gritando de dolor. Y se agarra los cabellos. Casi se arranca los cabellos. No sé que tenga luz. Y me dice. No sé que tenga. Se lo juro. Dice. Pero él se resuerta y le doy. Y le digo. ¿Qué has escuchado a los médicos? No. Pues es que le tienen que hacer una serie de análisis. Porque ellos no saben. Que es lo que tengan. Le hicieron pruebas. De. La cabeza. Honestamente no recuerdo los nombres. Incluso me hicieron firmar de VIH. Porque me dijo el doctor. Que podía tener VIH. El tipo de problemas que tenía. Y todo eso. Y no. Me regresé. Regresé en la tarde nuevamente. Lo pasé a ver. Cuando regresé nuevamente. Me lo tenían. En una zona de aislado. Entonces ya me preocupó más. Y le pregunté al médico. ¿Pero por qué lo pasaron para allá? Y me dice. Es que no sabemos lo que él tenga. Ni tampoco sabemos que es contagioso. Pero ya lo tenían. Ya el suero. No le estaban pasando suero. Eso fue lo primero que me molestó. No le estaban pasando suero. No había comido. No lo estaban hidratando. Y yo lo vi muy mal. O sea físicamente yo ya lo vi muy mal. Posteriormente. Me quité. Pero ya me quité con esa preocupación. De que estaba. De que estaba mal. Me hicieron firmar unos documentos. Para una serie de análisis. Más profundos. A la mañana siguiente. A las 10 de la mañana. Estuve ahí. Me dice el doctor. Lo que tiene él es una meningitis bacteriana. Yo me quedé como que. En mi vida había yo escuchado esa enfermedad. Dice. Lo que podemos hacer. Dice. Es que usted vaya. Y vaya visitando funerarias. Porque no creemos que su esposo. Pase el fin de semana. Yo me quedé así como que. O sea. ¿A quién le dicen eso? Yo me quedé. ¿Qué le podía contestar al médico? Le digo. Doctor. Pero es que. ¿Cómo? ¿Cómo me dice eso? Dice. Pues es que no podemos hacer más. Tenemos que ver cómo él va reaccionando. Tenemos que esperar su cuerpo reaccione. Es fin de semana. Y yo así. O sea. No tenía ni idea de lo que el médico me estaba hablando. Pero tampoco tenía ni idea de ir a visitar las funerarias como el médico me había dicho. Salí. Y le volví a hablar por teléfono al médico que lo vino a hacerle. Le digo. Doctor. ¿Usted me podría decir que es una meningitis bacteriana? El médico. Sus palabras fueron. ¿Qué es lo que tiene Manuel? Le dice. Sí. Ok. La meningitis es una enfermedad. Una bacteria que se mete dentro del líquido de paloracidio del cerebro. Que es muy. Que es mortal. Honestamente es mortal. Pero que si se atiende adecuadamente puede sobrevivir. Me dice. ¿Qué te dijeron, loquita? Pues yo le dije lo que me habían dicho en el hospital. Y él me dijo. No. No lo vas a dejar ahí. Le digo. Y doctor. ¿Qué puedo hacer? Me dice. Él tiene ICE. Afortunadamente. Él tiene ICE. Le hablamos con el paraceto de proceso del cambio del ICE. Tocó fin de semana. Tenemos que esperarnos sábado y domingo. Porque no hay cambios en sábado y domingo. Ningún médico autoriza un cambio en el fin de semana. Tenemos que esperarnos hasta el lunes a primera hora. Pasó sábado y domingo. En esos dos días. O sea. Él iba de mal empiado. Ya de plano. No volteaba a ver a nadie. Ya no hablaba. Ya no comía. O sea. Él se desconectó del mundo. Vamos a ver. El lunes a primera hora. Lo llevamos a ICE. Ya con su. Con su diagnóstico. De menutitis y todo eso. A las 11 de la mañana. Ingresó a ICE. Con ese diagnóstico. Los de ICE inmediatamente. Le pusieron suero. Le pusieron vitamina. Le pusieron. Honestamente. No sé qué tantas cosas. Pero la que me dio. Yo tenía también. Posteriormente a eso. Pasó dos días. Y el médico de ICE me dijo. Es una enfermedad. Que tenemos el 50% de probabilidades. Que lo tengamos aquí. O el 50% de probabilidades. Que se nos pueda. Porque es una enfermedad. Porque es una enfermedad. Aparte. Muy contagiosa. Ni siquiera a mí me dejaban salir a la sala. Tenía que estar en bata. Con guantes. El pantalón. Y todo. Y todo. Y todo. En el área donde lo tenían restringido. Porque estaba muy restringido. Perdón. Y de ahí. Recuerdo. Que me dijo el médico. Si es una enfermedad. Me puede convulsionar. Puede. O sea. Puede tener varias reacciones. En cuanto a su desarrollo. Y es un proceso. Me dice. Puede estar aquí. Tres semanas. O puede estar tres meses. O puede estar seis meses. Pero esperemos que nos pase de ahí. A los dos días. Él empezó a convulsionar. Su convulsión. Duró. Casi 15 minutos. O sea. Los médicos no entienden. Cómo aguantó 15 minutos de convulsión. Porque lo estaban canalizando. Y no entraba la aguja. Estaba convulsionando. Los enfermeros. No podían. Canalizarlo. Para ponerle. De acepán. Porque me acuerdo. Que de acepán. Y da. Un medicamento. Que se llama. Ni de algo así. No me acuerdo. Bien. Bien de los nombres. Y yo estaba ayudándolo. Con el enfermero. Con el oxígeno. Porque ya le estaban poniendo oxígeno. ¿Qué pasa? Después de convulsionar. Que como él empezó a convulsionar. Cada. Repetido tiempo. El médico dice. Que lo. Iban a inducir a coma. Eso fue. El mismo día. Lo inducieron a coma. Le pusieron todo lo que le pone. Honestamente. Pues yo cuando lo vi ahí. Pues ya no me gustó. Ya no me gustó. Uno de los enfermeros. Recuerdo que me dijo. Señora. Quédese con él. Porque no sabemos. Y él. Va a llegar al día de mañana. Por la. Por lo que él tenía. Entonces. ¿Qué hice yo? Me salí del hospital. O sea. Yo me salí del hospital. Dice. Yo no lo quiero ver. Honestamente. Yo no lo quiero ver. Y yo me salí. Vine a mi casa. Llegué con mi papá. Le dije a mi papá. A mi mamá. Pasa esto. Esto y esto. Y mi papá fue. Mi papá lo fue a cuidar. O sea. Como yo me quité. Y ahí sí nos dejaban estar. Mi papá lo fue a cuidar. Ese. Ese transcurso de. Día. Fueron. Once días. Que él estuvo. En coma. Si lo despertaban. Lo despertaron. Dos. Tres veces. Pero. Al momento que lo despertaban. Él volvía a convulsionar. Porque su. Su cuerpo. Su cerebro. Era el que. En sí que no mandaba. La órdenes. Como me dice el doctor. Su cerebro. No está. En donde debe estar. No reaccionaba. Volvía a convulsionar. Y volvía a convulsionar. Entonces. Que me decían los médicos. Me decían. Él siga convulsionando. No lo podemos despertar. Porque le puede dar un infarto. Le puede dar un derrame. Le puede pasar cualquier cosa. Me dice. Incluso. Así como está el en coma. Se le puede tapar el tubo. Le puede dar un paro cardíaco. Un paro cardiorrespiratorio. Me decía mi cosa. Pero nosotros estábamos ahí. Firme. Cuando yo me acuerdo. Que hablé con un pez. Le dije. Que necesitaba la información. De los parches. Porque yo le había preguntado. A un médico. Le digo. Le podemos poner unos dispositivos. El médico me dijo. Para que son. Le dije. No tengo la información completa. Pero sé que ayudamos al organismo. Le digo. Únicamente necesitamos. Que tenga su cuerpo hidratado. Él estaba conectado al cuero. Todo el tiempo. Su respuesta del médico fue. Él está hidratado. Con el cuero que se le aplica. Dice. Si tú me dices. Que lo tiene que estar hidratado. Puedes ponértelo con confianza. Y si tú me dices. Que eso le va a ayudar. También se lo puedes poner. Todo sea para ayudarlo. O sea. El médico me dijo. Sí. También platiqué. Que tengo un enfermero. Y le dije. Que se llama el enfermero. Le digo. Fíjate. Que manejo esto. Es. Incluso le llevé. El libro. Para que ese muchacho viera. Y me dijo. Esto me parece muy bueno. Y si se lo va a poner usted. Le digo. Sí. Pero todavía no. Porque pues yo también tenía la duda. De que si sí. O si no. Pero cuando usted me dio la seguridad. Y me dijo. Se lo vas a aplicar así. Porque si recuerdo que le dije. ¿Me puede decir? ¿Cómo se los voy a poner? Y ya me mandó. ¿Cómo se los iba a poner? Con miedo. Nuestamente con mucho miedo. Porque él estaba muy delgado. Pesaba no sé. 50 kilos. O sea. Tenía un peso bastante exagerado. Para su peso que tenía él normalmente. Entonces con miedo. Yo lo tocaba. Pero él todavía no estaba despierto. Él aún no despertaba. Únicamente le ponía yo. Tarnocín. Debajo del ombligo. Era lo único que le podíamos poner. Porque ahí no lo revisaban los médicos. Por eso se lo ponía yo. Debajo del ombligo. Si me regañan o algo. No, no, no. Así que no. No me voy a sentir mal. Cuando él lo despertaron. El 28 de octubre. Que fueron casi 13 días después. De que cayó en coma. Yo lo vi. Recuerdo que me dijeron. Nos vamos a despertar. Eso fue a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ya me dijeron. Pase. Yo lo vi. Ya estaba despierto. Lo estaban debulzando. Para sacarle todas las problemas. Que tenía en él. En los pulmonos. Por el tubo. Y todo eso. Yo lo quedé viendo. Fue cuando lo vi. Que él estaba demasiado delgado. No lo pesamos. Porque no recuerdo. Que lo pesáramos cuando salió. Pero cuando yo lo ayudaba a bañarse. Era cosa de que las cosillas. De la parte de su espalda. Podía tocarlas perfectamente. Que parecía un bebé recién nacido. Que no. O sea. Tenía que tocarlo con mucha delicadeza. Porque yo sentía que lo iba a lastimar. Que lo iba. Imagínense yo. O sea. Estoy muy chiquitita. En 1172. En 1150. Yo lo podía manipular. A mi entero. A como él había quedado. Desde ese día que él despertó. Yo le apliqué el protocolo. El médico me dijo. El neurólogo. Me dijo. Ya despertó. Gracias a Dios ya despertó. Me dice. Su recuperación de él va a ser muy lenta. Porque esa enfermedad. No cualquier persona la pasa. Y no cualquier persona sobrevive. Dice. Aparte. Las secuelas que pudo haber dejado. Porque no sabíamos hasta ahí. Qué secuelas iba a quedar. Dijo. Puede quedar paralítico. Puede. Tal vez quedar. Paralítico de media. Media parte de su cuerpo. Tal vez no reconozca a nadie. Tal vez no vuelva a hablar. Tal vez no vuelva a caminar. El médico me dijo una serie de cosas. Y yo me quedé pensando. O sea. Como él estaba acostado. No podíamos saber. Cuál era la secuela que él podía tener. Empecé a ponerle los protocolos. Me dijeron que él iba a empezar a balbucear. De dos a tres semanas. A balbucear. Porque no hablaban. A los tres días. Estamos hablando de 28, 29, 30. Y el día primero de noviembre. El día 2 de noviembre. Escucha el enfermero. No fui yo. El enfermero. Le dijo algo. Me dice el enfermero. Habló don José. Y yo le dije. No lo escuché. El enfermero se volteó a él. Y le dijo. ¿Me dijo algo don José? Y él balbuceó. El enfermero y yo nos empezamos a reír de la emoción. Porque tres días. Cuando me habían dicho tres semanas. Pero ya él tenía cuatro días. Poniéndose los. El protocolo de. ¿Cómo se llama el protocolo? Es que no se llama el protocolo de la emoción. Es que fue el que nos mandó. En una hoja. Nos quedamos sorprendidos. Y luego nos empezamos a reír. Cuando yo le entendí que me pidió. Me pidió café. Entonces fue cuando más risa nos dio. Porque para empezar él no podía tomar café. Ni comía. Porque tampoco podía comer. Pero sí. Entonces el enfermero se quedó muy sorprendido. Me dice. Sí, sí me habló. Ya luego. Intentaba hablar. Porque no se le entendía absolutamente nada. Intentaba hablar. Y empezó a hablar. Descardamos todavía. Diez días más en el hospital. El neurólogo dijo. Que nos teníamos que quedar diez días más. Para descartar cualquier problema. Que haya quedado en su cerebro. Le volvieron a hacer. El diagnóstico. Por decir así. De su enfermedad. Me enseñó incluso las seringas. Que le sacaron. Le sacaron dos seringas. De líquido del cerebro. Y ya salió blanco. Porque ahora sí. Que la serina me la enseñó el médico. Y dice. Mira. Ya no tiene nada. Pero de todas maneras. Vamos a dejarlo diez días. Y le pusieron diez días más de antibióticos. Él estuvo recibiendo por veintiocho días. Casi. Eran seis antibióticos. Bastante fuertes. No recuerdo los nombres ahorita. Pero sí. Tengo los nombres de los antibióticos. Que se estaba recibiendo. Le estaban poniendo el medicamento. Que le ponen para que no se fóbulen la sangre. Y no tenga problemas. A la de estar acostado mucho tiempo. Le ponían los cueros. Le ponían. O sea. Fue demasiado medicamento. Demasiado. Demasiado medicamento. A los diez días. Que a él le dieron de alta. Él entró aquí a la casa. Caminando. Cuando me dijeron. Que no iba a caminar. De dos a tres meses. Cuando se subió al carro. Sí lo tuvimos en silla de rueda. Cuando lo sacamos del hospital. Sí lo sacamos en silla de rueda. Con un intermedo. Pero cuando llegó aquí a la casa. Él bajó caminando. Y entró caminando a su casa. Con pasitos. Como si fuera bebé. Sí. Pero entró caminando a su casa. Posteriormente. Creo que tienes una grabación. De cuando él. Tenía creo que. Una semana o quince días. Que había salido al hospital. Vaya. Me perdí. Y ahorita. Pues no hablo tan fluido. Como yo quisiera. Y pues. Ella la que lo vivió. Directamente conmigo. Estaba. Pues aquí prácticamente. Llevándome de algún lugar a otro. Lo malo es que puse. Puse en. En. El caqueca. El caqueca. El caqueca. A. A Lucía. Por ahí. Va a quedar. Estaba muy delgado. Ahorita ya. Ya tiene. Carnita. Ya habla mejor. Porque tampoco podía expresarse. Se enredaba mucho para hablar. Tenía problemas para pensar incluso lo que iba a decir. Porque platicaba y no podía coordinar sus palabras. Ahorita ya. Ya habla. Ya. Ya. Ya tiene una. Bueno. Yo puedo decir que ya tiene su vida. Completamente normal. Yo que lo conozco. Puedo decir. Su vida ya. Está completamente normal. Pero si el protocolo de regeneración celular se lo aplicamos por tres semanas. Ese fue el de ahora sí que el que le ayudó más porque yo lo vi. Dijo el médico que para ir al baño cuando salió que lo tenía que llevar al baño aproximadamente no sé quince días para que el solito pueda ir. ¿No? O sea al siguiente día de que él salió del hospital el solito fue al baño. Solo lo ayudaba yo para bañarse. Por si se me mareaba porque a veces se me mareaba por lo delgadito que estaba. Los médicos dijeron que tenía que cuidarle su sistema inmuno por seis meses para que no le fuera a dar lifa. No le fuera a dar ningún tipo de enfermedad porque podía haber alguna recaída. Si hubiera, si habría recaída dentro de esos seis meses entonces íbamos a tener mayores problemas. Así me lo hizo en la urología. ¿No? Él no se enfermó. De hecho hasta la fecha él no se ha enfermado. Desde entonces al año en. ¿Cuánto dieron de alta en febrero? Hace un año ¿no? Hace un año le dieron de alta por el neurólogo. De hecho todo esto lo respaldamos con los documentos del ISTE porque está todo documentado en el ISTE. Incluso nos encontramos a su médico en el seguro social la otra vez. Y el doctor se quedó sorprendido. Mira cómo está don José. Dice yo que lo vi, su médico. Dice yo que lo vi en esa cama. Hubiera jurado que no se iba a levantar de ahí. Pero mire. Todavía lo estaba yo bromeando. Le digo pero hace mucho coraje. Y el médico lo estaba diciendo. Dice y valió la pena el coraje. Y él le contestó no. Dice y entonces ¿para qué es el coraje? Sí. Ahora sí que ese es mi testimonio. De cómo él fue llevando ese proceso. Bastante largo. Bueno para mí fue muy largo. Porque estar 24-7 en un hospital. Sentada. Cuidándolo. Es algo pesado. Hoy está aquí. Tiene un peso muy bien. Está excelente de salud. No se enferma. Solo hace coraje. Pero eso es normal. Pero pues puedo decir que gracias a Dios. Gracias a los dispositivos. Él regresó a la vida. Eso sí se lo puedo decir. Pero sí quiero hacer nada más un comentario. Sí recuerdo. Por ejemplo íbamos a Mérida. Íbamos a las citas cada mes. De hecho era cada mes. Cada 15 días. Bueno. Bueno. Sí. Íbamos. Y los médicos de ahí le preguntaban. ¿Y qué tiene el señor? Yo lo veo que está bien. Y pues prácticamente como no me conocían. No sabía ni siquiera por qué había yo pasado. Ya cuando leían. Y este. Ahora sí que mi historial clínico decía. Pues es que. Aparentemente no tienes nada. Pero. Eso. Tenía creo que dos o tres meses. Que yo había salido del hospital. Y yo llevaba una recuperación bastante acelerada. O sea. Era muchísima la recuperación que yo llevaba. Y cabe mencionar también. Que desde que yo salí del hospital. Yo no volví a probar un solo medicamento. Me dieron medicamentos para la psiquiatría. Para la psicología. Para. Para. Ahora sí que me dieron para estar casi semidormido. Drogado más que nada. No tomó ninguno. Ninguno. Tenemos los medicamentos todavía sellados. Y las recetas. Porque no tomó ninguno. El hijo. No lo necesito. No lo necesito. No lo necesito. Así de terco. No. De hecho. De hecho. De mi hermano. Yo no. No me atreví a seguir tomando más medicamentos. Porque ya. Me habían drogado demasiado. Allá en el hospital. Y honestamente. Lo que estaban haciendo los pachis. Era una. Una maravilla. Porque yo lo sentía en mi cuarto. Yo me sentía. Bastante. Motivado. Pero sí. Ya después. Vinieron las. Las secuelas. Que supuestamente. Vivan a qué edad. Y pues era. Era algo. Y pues igual. Pensé que no lo iba. Iba a poder. Superar. Incluso. El neurólogo. Porque es un neurólogo. De luce de Mérida. Dijo. ¿Cuánto tiempo tiene. Que pasó su meningitis? Más de un año. Le digo. No doctor. Tiene tres meses. Y lo volteó a ver. Y le dijo. Tres meses. Que saliste de la meningitis. Así. Con esa cara de duda. Y le dijo. Sí. Y le empezó a preguntar. Que si. Cómo se llamaba. Dónde vivía. Cuántos años tenía. Cuántos hijos tenía. Cómo se llamaban. Sus hijos. Pregunta lógica. Y él lo contestaba inmediatamente. Y se quedó el doctor así. Porque leyó. Noviembre. Su alta de noviembre. Y estábamos en febrero. Marcos. Y dice. Es increíble. Dice. Significa que tu recuperación va. De maravilla. Y ese médico. Fue el que le mandó. A hacer los últimos estudios. De su. De su cerebro. Fueron los últimos estudios. Que le mandó el doctor. Fue cuando dijo. Tú estás en perfecto estado de salud. Y no tienes absolutamente nada. Bueno. Pues eso fue. Eso fue parte. De la. De la historia. Que viví. Y pues por obvias razones. La recuperación fue. Bastante. Bastante rápida. Muy rápida. Puedo decir. Que gracias a Dios. Y gracias a los dispositivos. El regreso a la vida.